No sé si se ve como falta de respeto o qué, porque si lo hubiera dicho Medford o si lo hubiera dicho Mau o si lo hubiera dicho don Luis Fernando Suárez, que es el técnico de la selección, como que uno dice, uy, que está quedando mal Costa Rica, porque Luis Enrique, el técnico de España, dice que lo que conoce de Costa Rica es porque vino a vacacionar y usted no siente que es como una falta de respeto. Vino a vacacionar. Sí, entonces dice, ah, no, nuestro rival a vencer es Alemania. Dice también, porque yo escuché la entrevista, dice también que el primer partido es importante ganar, que es contra Costa Rica, que es vital ganarlo y que lo que sabe Costa Rica es que vino hace poco a vacacionar. Lo que sí da lástima ahí ante una persona como él, que es una persona que ha ganado varias cosas, sí, pero es decir de eso de una selección que dio cinco veces a un mundial, de una selección que llegó a cuartos de final, de una selección que en el 90 pasó a octavos, y de eso, decir de eso de jugadores que han jugado en España, ticos, que lo han hecho bien, y llegar a decir eso, de ahora lo que hay que hacer es, primero clasificar, porque no quiero pasar a España, primero clasificar y después de callarle la boquita. Sí, yo pensé, me leyó la mente, ese Gabriela, lo vi como irrespetuoso, es más, lo vi también como una cosa en contra de él, que no conozca de equipos. ¿Tan estudioso? Lo que le pasó a Óscar, que dijo que al jugador, que le dijeron, lo criticaron mucho, ¿no? El muchachito, el 10. Entonces a este también hay que decirle, nosotros inauguramos un mundial, y en Alemania, eso es Costa Rica. No, y Balotelli nos había confundido, no sabía dónde quedaba Costa Rica, que también al final demostramos en ese mundial de Brasil 2014, pero a mí lo de Luis Enrique me dejó impresionada, Mau, porque yo sí lo veo como falta respeto, y si eso lo hubiera dicho, don Fernando Suárez nos estarían criticando, y nosotros mismos, que qué barbaridad, que cómo alguien me va a decir eso de una selección, mejor dice, bueno, estamos analizando, vamos, o sea, no sé. Es como que dijéramos ahorita que no sabemos nada, como que no sabemos nada de Nueva Zelanda. ¿Y sabe qué le dijo Mr. Chip? Porque Mr. Chip participó en un programa, y le dijo, Luis Enrique, apúrese a analizar a Costa Rica, no pierda tiempo con Nueva Zelanda, porque Costa Rica elimina a Nueva Zelanda. Eso dijo Mr. Chip, y le dijo a Luis Enrique que empiece a averiguar quién es Costa Rica, porque esa es la selección que se va a enfrentar. Pero es de fácil decirle. Más, yo llego, le ganamos a Nueva Zelanda, vamos al Mundial, le ganamos a España al final del partido, que todos los jugadores le digan, mucho gusto, somos Costa Rica. Ay, qué lindo. Se sabe, hay que hacer así, es lo único.